Trabajarán en más de un kilómetro en la mejora de la avenida pedagógica. Evidentemente vamos a estar haciendo varias obras como es toda la avenida pedagógica, que es un tramo de 1.6 kilómetros que se va a estar haciendo. También la avenida Quetzalcóatl que va desde periférico hasta el centro va a tener varias intervenciones en varias etapas. Aseguran que el panorama nacional e internacional no afectará al turismo en Yucatán. Hay destinos que están dolarizados, que ha sido su naturaleza que estén dolarizados en México. Llámese Los Cabos, Riviera Maya, Cancún, quizá Puerto Vallarta. No es el caso de Yucatán, que es un multidestino, que es un destino que mezcla el mercado nacional con el mercado internacional. Detectan 115 mil morosos en el pago del predial. Tenemos un padrón fracturable más o menos de 397 mil predios. Los morosos morosos, al año cerramos alrededor de 262 mil, el presente, cerrando en el 2016. Tomó posesión el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. El 20 de enero de 2017, será recordado como el día en que el pueblo asumió nuevamente el control de esta nación.